Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro video de reacción maceta de América Andado y les traigo la temporada 8, recomendada por ustedes Y ya de entrada vemos la primera referencia, una burla o referencia a los restaurantes famosos Que están en Tampa, Florida o también incluso en Dominicana Visto uno se llama Walkabout Steakhouse, en este caso se llama Walkabout Steakhouse Muy parecido, sigamos, sin antes recordar que por políticas de YouTube Aparece la mitad de pantalla reaccionando para evitar problemas al canal Ahora sí, andando Jets, restaurante de carnes, vida aborigen Para empezar les ofrezco algo de beber, té helado, soda Agua del grifo, y queremos una canasta de pan gratuito Papá, ¿pedimos un aperitivo? ¿Aperitivo? Cielo, buenas noticias, Hailey ha sido nombrada reina de Dinamarca Dale un heredero al rey Thorvald antes de que descubra que gastaste su tesoro en jalapeños rellenos No creo que quiera que comas un aperitivo ¿Eso qué importa? Importa porque soy el único en la familia que trabaja Y es un empleo mal pagado en el gobierno Su mamá no gana un centavo, pero me deja tener sexo con ella Es más de lo que ustedes hacen por mí Espera, ¿quieres que tengamos...? No, pero podrían ofrecerlo alguna vez En fin, hice números y con esta forma de gastar estaremos en quiebra muy pronto Compartiremos el pollo a la parrilla del menú para niños Y asegúrese de asarlo a la parrilla Muy bien, ¿eh? Gina, ve considerando lo que dijo como tu propina Porque no tendrás propina Bueno, Stan, tengo noticias que podrían dejar sus problemas económicos en el pasado ¿Quién creen que saldrá de la cárcel mañana? ¿Charles Manson? ¿Va a terminar lo que empezó? ¿Qué? No, aquí una pista ¿Quién es Charles Manson? Es un actor, ¿no? Es parecido al nombre Manson de Marilyn Manson, ¿no? Muy parecido Pista Es rico, es odioso y le encanta cubrir a esta familia con regalos y dinero ¿Max Jets? El único que hay ¿En serio? ¡Qué bueno! ¡Excelente! Ha pasado seis años en prisión No sé si lo reconoceré cuando vaya por él No diga que él es mismo Chí, el hombre araña negro, güey Está en otro multiverso Max Jets, ya te puedes ir ¡Excelente! Lástima que te vayas, Max Fuiste un preso modelo Estuviste dormido seis años Bienvenido a casa, Max Ah, no puedo creer que siempre sigan esa tontería de Max Jets Solo es Roger vestido con otro de sus estúpidos disfraces Sí, pero este personaje es rico Es más agradable Es un desgraciado fastidioso y desconsiderado La última vez que estuvo aquí tomó mi auto y lo regresó sin líquido limpio a parabrisas No sé qué hizo con él, rociándolo por toda la ciudad Pues tendremos que aguantar Qué risa porque la parte donde estaba en la cárcel como un manáquete de una tipa muy parecida a la película Fuga Sueños de Fuga, ¿no? La de este Morgan Qué risa Aguantarnos Porque ya me cansé de vivir en la pobreza Usando pañuelos desechables sucios como papel higiénico Y viceversa Aquí está Sonrían, todos sonrían Max No chacherquen, estoy resfriado ¡Ah! ¡Ah! ¡Achú! ¡Ah! ¡Max se ha vuelto! ¡Qué hábil eres! ¡Mucosa para gastar! ¡Ay, Max! Es tan grato verte Y parece que aún tienes tu fortuna Por favor, si alguien sabe lo que yo sé sobre Bill Gates Entonces el grifo del dinero seguirá fluyendo Excelente, estuve posponiendo mi atención dental Yo necesito ropa para la escuela Yo tengo una deuda enorme En la tarjeta de crédito que le he ocultado a la familia Descuiden Max Yett se encargará de todo Pero como me perdí muchas elecciones Déjenme votar rápido ¿Stan? ¿Y tú no te cansas de lavarte la cara cada vez que te suenas la nariz? Déjalo votar ¡Ay, Max! ¡Uy! La democracia me da hambre ¿Qué les parece si salimos a cenar? Yo invito ¡Aperitivos! Me alegra que hayas vuelto, Max A mí también ¡Ah! ¡Elección especial! Otro, Max ¡Tú lo dejaste! Y todos lo dejan pasar, ¿no? Así como vendiendo Max, pagar nuestras facturas es una cosa Pero estos regalos Es decir, mis pieles Estos brillantes La ortodoncia de Stan Esto es solo el principio Oye, tú, la que tiene el trasero favor Pero es que les gusta comer en ese restaurante, ¿no? Hay muchos animales como Australia Estarán en Australia, ¿acaso, no? ¡Cero fabuloso! ¡Queremos ordenar! ¡Oh, muy bien! Señores, les traeré pan y agua helada ¿Agua helada? Quiero cada sola y cerveza que tengan ¿Sabes qué? Tráenos todo lo que hay en el menú Y mejor, tráenos todos los menús No quiero que nadie ordene mientras estamos aquí Y esto es para ti Propina previa Y si te gustó, más adelante te la daré toda Muy apropiado, Max Así que dinos, ¿cuál es el plan? Ahora que ya no estás en prisión Bueno, Stan, soy un hombre nuevo He sido violado por sujetos que sabían bien lo que hacían Y ahora quiero compartir Ya saben, quiero dar ¿Así que vas a dar todo tu dinero como caridad? Lo siento, no te escuché Mis oídos no funcionan muy bien Compres sida en prisión Usaré mis aparatos auditivos Así habría escuchado al sujeto que me sorprendió en la ducha y me contagió el VIH En fin, ya no soy un jovencito y... Quiero gastar mi dinero en las únicas personas que han estado conmigo Ustedes ¿Ustedes? ¿A quiénes llamas ustedes? A ellos Ah, lo siento Creí que eran otras personas Creí que eran unos fugitivos Los he buscado desde hace mucho tiempo Viven en la clandestinidad Por eso nadie usa su nombre Son difíciles de encontrar Pero si encuentras uno Son sabrosos Ah, entiendo Necesito alejarme lo más que pueda de este loco ¿Qué tal si vamos a España? Yo invito Es que viajando con tanta plata España será increíble No puedo esperar por estar tan cerca de Portugal Hola, buenos días ¿Y qué hay de nuevo? Hablábamos de lo emocionados que estamos por el viaje a España El lugar de nacimiento de las siestas mexicanas Sí, respecto a eso, no creo que vayamos Ah, y todo eso que les compré deben devolverlo ¿Qué? Sí, Gina dice que gastó mucho dinero ¿Gina? ¿Quién es Gina? Mi nueva novia ¡Oh! La camarera No te sorprendiste Es porque no entiendo qué pasa Perdimos a nuestro viejo adinerado Ah, ahora entiendo Mientes No entiendes nada de lo que estoy hablando Conociéndolos se ponen celoso ahora, ¿no? De la tipa De la gran deshacerse de ella Max ¿La, la, la camarera? Se supone que las camareras salen con camareros ¿Qué sucedió? ¿Cómo es que terminaron juntos? Anoche, después de mi turno Lo encontré cambiándose el pañal Detrás de su Roll Rolls en el estacionamiento Esas alitas Teriyaki me atravesaron como balas Y Cupido nos flechó Desde entonces estamos juntos Signos de exclamación ¿Escucharon? Terminamos las oraciones del otro Proporciono la puntuación, pero eso es... ¡Un inicio! ¡Sí! Ven, cariño, te compré un auto Y algo de Botox para tus areolas llenas de bultos Ella no puede estar interesada en Max A las chicas no les gustan los viejos A no ser que busquen una cosa Consejos paternos ¿En serio no sabes qué está sucediendo? Eh... Después de todo el dinero que gastó en nosotros No dejaremos que se detenga ¿Cuántas elecciones secretas? Es porque todo, allá dejo Te desayunan lo mismo, ¿no? Dos huevitos fritos y un tocino Y unas panquecas Debemos convencer a Max de que se deshaga de Gina Porque ella le quitará nuestro dinero Bien dicho, mamá, ¿entendiste? No entiendo todo ¡Oh! ¡Aún hay tiempo para salvar a The Moon! Y Gina parece muy agradable Pero hay una gran diferencia de edad entre ustedes dos y... A veces una chica parece interesada Y nos dijo que no lo esté Pero es... Una casa fortunas No seas ridículo ¡Despierta, duendecillo! ¡Ella busca tu oro! Te aseguro, Stan Que Gina me ama No me ha pedido un solo centavo De hecho, lo único que quiere hacer es cantar Por eso le construí esto ¿Pero qué le pasó al sótano? ¿Dónde está el calentador? ¡Hola, mi amor! ¡Tengo mis audífonos! ¡Sí, así es, mi amor! Así dicen en los estudios cuando alguien tiene senos grandes Escucha, Stan Aprecio tu interés Pero el amor que Gina tiene por mí es puro No, estoy engañado Mi amor es puro Puro por dinero Dinero de hombres A los que no amo Viejos asquerosos No amaría alguno ¡A menos que suelte dinero! Mujeres juntas contra la pobreza Me late que Roger sabe que está interesada por el dinero Pero aún así sigue con ella, ¿no? Está bonita la tipa, la verdad Sé lo que piensas, Stan Toma uno, no te equivoques Ponla en el horno, muy fácil ¿Qué dices, Jeremy? ¿Es un éxito? Jeje Club de Playa de Langley Los traje aquí para que conozcan mejor a Gina Sé que tienen dudas Pero cuando la conozcan Ustedes verán lo que yo veo Respira Hola, chicos ¿Tienen mucho calor? Escucha, Ricitas Sé lo que tramas Y no me gusta No sé de qué estás hablando Ah, no Bésala, mami Bésala Sí El paciente tiene problemas serios Vámonos, Maxi Que hay mucha gente aquí Quiero jugar voleibol Ve tú Yo me divertiré aquí Viendo cómo lo haces Está bien Oigan, ¿por qué no se besan antes de que tú te vayas? Me encantaría ¿Lo ves, Max? Le causas repugnancia ¿Qué? Hace eso cada vez que nos besamos Y dice que lo hace porque se excita Max, ¿estás de acuerdo con eso? ¿Con qué? Eso parece un video del Dr. Dre Veo a qué se refieren He sido un viejo tonto No es correcto No, no es correcto Es ofensivo Y frente a ti ¿Qué está pasando? Me distraje por un segundo De seguro está yendo otra cosa, ¿no? Haciéndose el ciego No le conviene ver eso No, güey Por un segundo No, ya no resisto más Gina Gina ¿Puedo hablar contigo? No me gusta nada eso Te propongo una solución definitiva Eso es, bruja Llora No me es dinero para... ¿Por qué se inca en una rodilla? Que tenga bomba Anillo bomba Tenían razón Necesitaba definir esto Vamos a casarnos Comisionar y pintarrajear este retrato de Gina Fue un buen primer paso Pero, ¿cómo lograremos ser los únicos beneficiarios en el testamento de Max? Estamos perdidos Cuando se case con Gina, le dejará todo a ella Yo quería ser rico Quería ser el primero que se satisfaga en la luna Entonces es claro lo que hay que hacer Debemos matar a Gina No podemos matar a Gina Max sabrá que lo hicimos y nos dejará fuera Tenemos que pensar en algo Quiero ser la madre del primero que se satisfaga en la luna Entonces la única forma de conseguir ese dinero Es matar a Max Antes de que se case y cambie su testamento Entienden que Roger es Max, ¿no? Es decir, al matar a Max Matarían a Roger Sí Está bien Seguro Daños colaterales No creo ya Roger está salvado de muchas, ¿no? Incluso él Mata un personaje para vivir Otro personaje Algo muy raro Que sucede en Roger ¿Qué es esto? El pastel de bodas El máximo tributo a la novia Bueno, de seguro sería un cambio agradable para ella estar en una fiesta donde termine adentro de todos Mi boda fue hace mucho ¿Cuánto cuesta ahora un pastel de bodas como este? Le dije a Maxi que no necesitaba gastar tanto dinero en mí Amor mío, después de casarnos todo lo mío será tuyo Así que es nuestro dinero Ja, 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 no hasta mañana Ay, cielo, mírate, conseguí al mejor cantante para bodas en la costa este Él cantará la canción de la tanga cuando Gina recorra el pasillo Ah, probando, uno, dos Ella tenía llantas como un camión, camión, camión Muslos como que, que, que Amor mueve el trasero, trasero, trasero Todo está en orden, chicos Tradicional, elegante, sutil Gastará la mitad de nuestro dinero en esta boda Hay que matarlo ahora Ten paciencia Oigan, ¿ya conocen al reverendo Ping Ping? Max lo hizo venir en primera clase desde China y lo hospedó en un hotel de lujo Lo harás bien Solo, agradece a todo su presencia y empieza con un chiste Se me ocurrió algo ¿Puedes hablar? Tienes razón, Stan Tenemos que matar a ese desgraciado ahora Tú vas a hacerlo, ¿no? Claro Estoy entrenado en estos asuntos Tengo conocimiento, habilidad, métodos y armas Entonces, está decidido Tú matas a Max Gina tendrá que irse y dividiremos el dinero de la herencia Así es, con un 30% extra para mí ¿Qué? ¿30%? Honorarios de asesino Yo hago el trabajo y recibo algo extra Eso no Honorarios de asesino, no, lógico Como hace el trabajo más importante lo hace Eso no Yo quiero el dinero También yo Lo quemaré por completo No, yo lo haré Dos a la cabeza, dinamita en el trasero, lo que sea No puede ser difícil Idiotas, tiene que parecer un accidente Escúchenme bien, déjenme esto Ustedes lo arruinarán Eso ya lo veremos Yo digo que quien lo mate primero recibe el bono Está bien, entonces, cada quien por su lado Y que gane el mejor asesino ¿Qué están haciendo aquí arriba? Estoy matando Ya deja de interferir Tú no sabes nada de matar Ni siquiera tienes buenas ideas Óyense los dos Ninguno de los dos lo matará Mamá lo matará Aficionados Oh, sopa No Me gusta que muevas tu trasero Mi amor mueve tu trasero Esa tanga, tanga, tanga Papá, despierta Papá, la boda Está empezando Ay, yo creo que estas se casaron, ¿no? Está el tipo que está contando la tanga, ¿no? Ah, no, él dijo que cuando cantara la tanga es por el del novio, algo así No puede ser, debemos ir ¡Ay, sopa! ¡No! Sí Tenemos que ir abajo Fui electrocutada Debería estar muerta O al menos Puedo controlar cosas con mi mente Sí Eso crees No pensaba que era cierto Ya, muy tarde Me gusta que muevas tu trasero Déjame ver tu trasero Sí No puede ser Llegamos tarde Todo ese dinero es de ella No tendremos nada Yo no quiero llevar una hielera cuando vaya a esquiar Quiero comida caliente Necesito mi chili de 20 dólares Hola, chicos ¿Qué les pareció el reverendo Ping Ping, eh? No tenía idea de que su acento fuera tan marcado Ah, bueno Los chinos están invadiendo este planeta Bueno, es mejor acostumbrarse Felicidades, Gina Lo lograste Hiciste que se casara contigo Y ahora el dinero es... No puede ser cierto, ¿no? En todos lados hay uno, así Incluso desde... Por ahí vi un documental Creo que en Australia también Últimamente están migrando mucho, algo así El dinero es tuyo En adelante te llamaré Compañía de Exploración de Metales Preciosos de Nevada Porque tú, Gina, solo buscas oro Te quedó demasiado largo, hijo Cuida lo que dices de mi esposa Tranquilo, Maxi Sé lo que piensan de mí, pero se equivocan No me casé con Max por su dinero Y por eso él y yo firmamos este acuerdo pronupcial ¿Qué? Cuando los ángeles se lleven a mi Maxi al cielo No tendré nada Cero Nada Ustedes me han decepcionado Me cayó la boca, eh ¿Para qué vomitaba entonces? Quiero invitar a Maxi a la Gina que no es pastel A cortar el pastel de Gina Somos personas terribles Me siento mal Le debemos una disculpa a Gina Estábamos tan cegados por nuestra codicia Que no vimos que dos personas Encontraban el amor verdadero Solo mírelos Tan felices ¿Qué piensas quieres? Ya sabes Tremendo pastel, eh Todo exótico para él No, es muy fácil No, pero algo no me cuadra aquí La verdad Hay un secreto aquí Que va a ser ¿Sabes cómo me gusta hacer eso? Esta familia no volverá a permitir Que el dinero corrompa ¡No puede ser! ¡Está muerto! ¡Sí, somos ricos! Al fin es nuestro todo el dinero El buen Dios nos dio su dinero Gracias, oh, mío Jesús Por darnos ya todo su dinero ¡Sí! ¡Bebé Jesús! ¡Sí! ¡Bebé Jesús! ¡Sí! ¡Bebé Jesús! ¡Sí! ¡Bebé Jesús! Canta la canción, Maxietza ¡Ah, no puedes! ¡Ah! ¡Pues estás muerto! ¡Ah! ¡No! Lie y win, abogados Ahora leeré la última voluntad y testamento Vamos para ver con qué chorro va a salir Roger ahora, ¿no? Porque siempre tiene que haber algo Gato encerrado aquí, la verdad Yo, Máximos Horacios, Seamus, Benny y los Jets De cuerpo y mente sanos Elijo dejar mis bienes y posesiones terrenales A mi hijo, Jerry Jets ¿Qué? ¿Quién es él? Él mismo Por supuesto Les dije, no Se acabó un personaje y se comienza otro Sí Ya Pero, ¿cómo? Abogado, nos disculpa Tenemos algunos asuntos privados ilegales que discutir Desde luego Tomen su tiempo No, tiene plata No entiendo Permítanme explicarlo Con marionetas Mi sobrino las agarró Bueno, lo haré con retrospectiva Mi padre y yo estábamos distanciados Tanto que no podíamos estar en la misma habitación al mismo tiempo Pero estaba tan orgulloso de Gina que no resistió a presentármela Esto parece una película esa de crimen y misterio, ¿no? Toda dramática y vaina rara Y luego Jerry y yo tuvimos una aventura y lo hacíamos todo el tiempo Y en todas partes Feliz cumpleaños, Madison ¡Ay, mi cama! Incluso en la playa, ¿no? ¡Por favor! Convencí a Max de enmendar las cosas con Jerry y dejarle todo en su testamento ¿Están confundidos? Yo continuaré, tesoro Luego Gina puso veneno en el pastel y se lo dio a mi querido papá ¡Demonios! Firme el acuerdo pronunciado para que nadie sospechara Ahora Gina y yo tenemos la fortuna de mi padre y viviremos felices por siempre ¡Adiós, tontos pobretones! ¿Y ya decidieron? Eh, aquí dice que los niños comen gratis Cambiaron la camarera, ahora es rica, ¿no? De un momento a otro Todos los que están tomando tres en ese restaurante Le están dando mucho bombo Gratis ¿Eso incluye a los niños de corazón? Sí, así es ¡Yipi! ¡Cuatro comidas koala para niño! ¿Qué hay, amigos? Roger, ¿qué haces aquí? ¿No estás recorriendo el mundo como Jerry Jets? Sí, respecto a eso, resulta que Gin era más perversa de lo que creí Ella mató a Jerry por su dinero Lo golpeó con un remo Sangre por doquier Asqueroso, sexy Pero, ¿tú eres Jerry? Ajá ¿Y cómo pudo matar a Jerry, que eras tú, sin matarte a ti? ¿Y cómo murió Max sin que tú murieras? ¿Saben qué? Me gustaría mucho, mucho explicarles todo Pero se acabó el tiempo Ey, no, ¿cómo nos va a dejar así más intriga? Eso no se hace rollo de la que ama con la intriga de cómo hace esas cosas No, incluso con la supervelocidad y todo, ¿no? Muy raro Espero les haya gustado Si les va a decir, regalme un like No olviden suscribirte activando la campana de notificaciones Y nos vemos en el próximo video, familia Chao, chao